¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Vla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a repasar todo el recorrido de Movistar en la Interestream Master. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Este vídeo va a durar 9 minutos porque solo he reunido a partir de... Bueno, cuando empecé la Interestream Master quitando la fase previa, ¿vale? Porque si metemos la clasificación en este vídeo me va a durar 80 minutos. Así que vamos a por ello. Menuda barbaridad de recorrido que han hecho los jinetes. Para la gente que no sepa, al equipo de Movistar, a los jugadores se les llaman jinetes. Y desde mi punto de vista, ha sido un puto sueño lo que han conseguido. Desde Dreamhack Valencia, que no sé si lo sabíais, ellos para mí no estaban teniendo la mejor temporada ni el mejor comienzo. Y, por cierto, ¡VIAVP! ¡Un PADIUM, VIAVP! ¿Cómo lo has dado, eh? Madre del amor hermoso. Y como iba diciendo, os iré mencionando las skins que han ido sacando los jugadores. Y si queréis un vídeo jugando con estos skins, por favor, decidme en los comentarios. Pero lo que iba a decir, chicos y chicas... No estaban teniendo el mejor comienzo de año, sin lugar a dudas. Sobre todo cuando estuvieron en el Major no hace mucho. Y... Perdona, el cauchillo con la tos bastante delicada. Y como veis, fue ganar Dreamhack Valencia. De hecho, una remontada brutal a Outsiders, porque fue una remontada sensacional. Les dio un boost de confianza. Y equipo que se han encontrado, equipo que han reventado, exceptuando el número uno y dos del mundo. Que es como, bueno, a ver, se lo permitimos, ¿no? Han llegado al top 3, 4. Pero fijaros el turno tan rápido que le haces un Pajus a Magis. A cargarse dos veces a Vitality. Porque, o sea, yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Que a un equipo le puedes pillar de primo, ¿no? Un equipo importante que llegues tú y le ganes una vez. Eso suele pasar incluso en los Besos 1, ¿vale? Pero ya ganaste un Besos 3 a Vitality. Si lo vuelves a encontrar, ya están avisados y lo vuelves a ganar. Eso solo quiere decir una cosa. Que ha sido mejor equipo que ellos. Y ya mucha gente ha hablado del factor fuerte, del factor momentum. Pero, oye, yo creo que ahí se acabó, desde mi punto de vista, ese factor. Creo que Movistar Riders lleva apostando muchísimo por CSGO. El nivel que han ido adquiriendo ha sido base de esfuerzo, base de mucho tiempo trabajando y sacrificándose por intentar ser el mejor equipo posible. Y yo creo que ahora que han conseguido sus frutos, que ha sido competir en unas semifinales de la Interestream Master. Llevarse 80.000 dólares. Y eso es una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Esos son mi guantes, por cierto. Los que lleva Alex. Le gusta el lila. De hecho, Alex llevaba mis... O sea, simple llevaba mis guantes también. Me parece que los suyos son factoring. O sea, valen como 5.000, 10.000 euros más. Pero, oye, Alex. Fijaros, fijaros, fijaros. Cómo mis guantes son mejores. ¡Tacata! Ese clutch fue brutal, tío. Yo aquí creía que Movistar iba a ganar a... A Navi, tío. En ese preciso momento. ¿Puedo decir una cosa, David? ¿Eh? Creo... O yo por lo menos intenté fijar lo máximo posible. Creo que no utilizó la... El AK que le di yo. Le di la Wild Lotus. Y creo que ha estado utilizando todo el rato la Blues. Por decirme en los comentarios si ha usado la mía en algún partido. Porque no estoy seguro, tío. O sea, eh... Bueno, David G también tiene los guantes. Es que yo creo que le han dejado cosillas a David G, ¿eh? Yo creo que mucha gente les ha dejado cosas. Y oye, normal. Porque la exposición... Esto antes de dejar las skins era muy popular. ¿Sabéis lo que hacía, chavales? Máginas de cajas o movidas así. Eh... Les dejaban skins. Ponían el tag, ¿vale? Ponían en plan Twitter. E imagínate, hablar que el español. Yo no he hecho eso, ¿eh? Y así se daban promoción porque aparecían en los eventos más importantes. Y los profesionales jugaban con esas skins. Y les salía gratis, ¿no? Porque se las dejaban, se las prestaban. Y eso... Yo creo que ha ido desapareciendo porque los profesionales ya se podían permitir las armas. Y en este caso, cuando me decían la gente, volvéis a hablar, pues os sale y yo adelante. Y lo único que les pido en ese plano es de firmamela para recordar que esta skin ha estado en ese evento y ya está. Ya para mí eso es el mejor de los premios. Es cuando Miss World ganó la E-League tan famosa. Y yo le pedí, por favor, firmame la WP Medusa que la tenía con su firma, con... Bueno, la tengo aún. Es el único arma... Es el arma más antigua que tengo por el significado que tiene. Y por eso nunca la he vendido. A pesar de que he vendido a la Dragon Lore, por ejemplo. Y armas que son más bonitas que la Medusa, pero cuando tiene un significado especial, la cosa cambia. Ojito contra Liquid, ¿eh? Pensaba... No sé si desde vuestro punto de vista era igual. Yo pensaba que iba a ganar Movistar 2-0, ¿eh? El inferno lo pudieron haber ganado y se les puso la cosa complicada. Menos mal que ganaron, tío. Porque para mí Movistar merecía ese Tom 3-4. Llegar a la final hubiera sido una barbaridad. Pero sí pienso que hay un gap entre Face y Navi y el resto de equipos. Pero lo dicho... Han habido muchas locuras en esta Interest in Master. Astralis llegando tan lejos, nadie se lo esperaba. Liquid llegando tan lejos, más de lo mismo. Equipos que, como digo, a priori nadie apostaba por ellos. Un checking de al que ha jugado a un nivel estratosférico en Liquid. Ojalá se me acabe la tos con, tío. Y este vértigo que tuvo rondas espectaculares, tío. Y quería hacer un vídeo especial. Un vídeo que todos recordaremos. Es este de aquí, de ese top 4. Y si queréis que haga una entrevista con alguno de los jugadores. Si queréis, eh... Eh, yo que sé. Videocuando, lo que sea. Decídmelo porque, gracias a Dios, tengo buena relación con ellos. Los he seguido durante muchísimos años. La gente, como digo, se cree. A malas lenguas dicen que no veo contra el S. Estoy apoyándoles todo el rato, tanto por privado como públicamente. Y aquí, eh... Wow, tío. Qué lástima que no remontaran este Antti. Qué puta barbaridad. Porque empezaron de puta madre. Empezaron un 3-2 en ataque. Y luego del resto de las 10 rondas, solo consiguieron una, tío. Solo consiguieron una. Pero nada, lo dicho. Orgulloso. Porque han dejado el ISO muy alto. Porque tanto contra Navi como con Face. Lograron tener una muy buena imagen. Y yo creo que el resto de los equipos. Que han dicho, vale. Ovisar Raiders siempre estaba ahí. Pero ahora sí que podemos tratarles como el equipo que son. Como un equipo contender que te la puede liar si no les tomas en serio. Vamos a ver a qué top le ponen ahora. Creo que el top más alto que ha tenido Movistar Raiders es el 12. Y actualmente están en el 13. Antes de que se clasificaran las semifinales. Ojalá. A mí lo que me haría muchísima ilusión. Mínimo top 10. Y consiguen el top 10 que se le tienen que dar los puntos ahora a HLTV. Sería espectacular. Por cierto. Ahora va a haber, si no me equivoco, parón de eventos. Ahora los jugadores se van a tomar un descanso. Mucho más que me he decidido. Luego, si no me equivoco, ya empieza la SLE Pro League. Todo el camino hacia el Major. Como sabéis, en agosto se rumorea. A ver, es que el futuro de este año que queda, estos meses venideros, van a ser una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Así que podemos esperar lo mejor del CSGO competitivo. Y ojalá también el CSGO casual para nosotros con todas las implementaciones que hagan. Qué lástima, tío. Los dos mapas, bueno, me parecía el ancien más ajustado que este de mi punto de vista. No sé, copilad y no sé, vosotros. Ya cargan. Que se cree que se le va a liar. Y bueno, este vídeo lo estoy grabando antes de que se sepa quién va a ganar. Si Face o Navi. Face no ha dropeado ningún mapa en todo lo que llevamos de eventos. Yo voy a decir que va a ganar Face 3 a 1. Por ejemplo, voy a decir, vamos a ver si gana Navi, ¿eh? Yo digo Face 3 a 1. Como digo, esto lo estoy grabando a las 7 y media de la tarde. Y nada, chicos. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que haya sido tan especial como para mí. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.